Ustedes sean bienvenidos hoy en una producción 97. Continuamos amigos de la arena López Mateos, en torno a mesas, Luis Ángel. ¿Quieres mover ese movimiento hoy en esta pista? Sí. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. ¡Más volumen! 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 ¡Gracias! 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! Master Blaster Master Blaster Master Blaster Master Blaster producción a cargo de Carlos Mix y Sherry, Luis Ángel en torno a mesas. Atizapán de Zaragoza, amigos de Planepantla, amigos de Barrientos, hoy trabajando aquí en esta tradicional arena López Mateos. Bueno, pues vamos a continuar amigos, qué mejor en torno a mesas con nuestro DJ, tendremos esta última hora, tendremos tecno, tendremos rock en español, tendremos dance, tendremos on the ground, tendremos high energy, tendremos de todo. Hoy, con la presencia musical de Sherry, en torno a mesas, Sherry, en torno a mesas, Luis Ángel, y en torno a mesas, Carlos Mix. Continuamos, Sherry. He's now on top of the middle, and here's the final chapter. Two minus ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Redemption. Y tú, deja todo y fíjate en esto. Esta es una producción 97, y la presencia de Sherry. ¿Te acuerdas, chavos, de quién es esta versión? Es el señor Roberto de Patrick Miller, un éxito 97, dedicado a la gente joven de Azizapán de Zaragoza y Planepán de Estado de México. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol. Gracias por ver el video. 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 Pepe Mocho, 1200 y Luis Ángeles. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Ha llegado el momento. Esto es el Tecno Total. El Tecno Total Esta noche quisieramos agradecer bastante la bienvenida a los amigos de La Pantera, a Juan Osvaldo, a su pollo que son 100% Sherry. ¡Continuamos! La Pantera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!